Hola que tal, el mejor equipo en deportes colectivos en Cuba, la selección masculina de voleibol enfrenta a Puerto Rico en el cierre del torneo final de 4 de Norseca. Los cubanos ya ganaron este torneo y pasaron al mundial clasificatorio con miras a la Liga de Naciones en Corea del Sur en julio. Y Cuba goleó 3 a 0 a grabados para sacar los primeros 3 puntos en su eliminatoria de la Liga de las Naciones del Grupo B en partido efectuado en el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Por Cuba marcaron William Pozo al 35, Arichela Hernández al 38 y Luis Paradela de penal en el 47. Cuba dominó todo el choque con comodidad y volverá a jugar el día 9 como visitador frente a Antigua y Barbudas. Tras el partido declaraciones de jugadores cubanos, gracias a la colega Rosa María Panadero. No, yo pienso que fue un importante partido, que fue importante ganar y marcar 3 goles. Podríamos marcar más, pero bueno, con 3 goles estamos bien. Estoy muy feliz por el gol que yo metí. El gol ese se lo dedicó a mi papá, que llevo varios años sin verlo y él vino de Trabana a verme. Y bueno, fue muy bonito. Bueno, primero agradecerle a esta afición de Santiago que lo recibe una vez más en casa, porque hemos jugado antes de La Habana. A mis compañeros siempre les decimos que hay que levantar la cabeza ante la derrota, corregirle errores y continuar. Porque al final el fútbol consiste en eso, en continuar y ahí vamos. Lo más importante es partido a partido y esperemos ir por el buen camino. Y Cuba perdió hoy ante Puerto Rico 4 a 2 en el premundial sub-15 de béisbol. Con una derrota y una victoria, este lunes se enfrentan a Venezuela a las 5 y 30 de la tarde. Al término del partido, Luis Góngora, director del equipo, ofreció declaraciones al periodista de Juventud Rebelde, Norland Rosendo. Bueno, lo que pasó aquí es, dice Pichas, tiene que tener que estar dominando a Puerto Rico. El Pichas Reo nosotros no supo mantener la ventaja, que era saca solamente un lado. Y aparte de eso, el batió de Puerto Rico fue una oportunidad nosotros. Nosotros íbamos con base llana y nos supimos meter un matazo entre dos, una conexión entre dos. Pero, fíjense, lo que sucedió, nos producimos en el momento oportuno. Ahí, el pará se va a ganar la Venezuela. Todos perdimos un juego, pero nosotros ya la guerra, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando por la victoria. También del béisbol, a las 2 de la tarde, este lunes, será la reanudación del playoff entre Mayabeca y Ciudad Ávila en el Nelson Fernández, cuando la serie favorece a los avileños tres juegos a dos. Mientras, el hombre de hierro del béisbol cubano, Alexander Ramos, parte este miércoles a Italia para dirigir el equipo de la Serie A Los Ángeles de Mascherata. Alexander posee el récord de más partidos consecutivos jugando en la pelota nacional con 1.112 por espacio de 10 años. En otras noticias, Gales, clasificado número 30 al Mundial de Fútbol al vencer a Ucrania un gol a cero. En ténis, Rafael Nadal asistora, victoria número 14 en Roland Garros y título número 22 en un gran slam. Artemisa, campeón del primer nacional juvenil de Béisbol FI, al vencer en el playoff a Santiago de Cuba. Guantánamo logró el bronce, reporta el periodista Duanis Hernández, desde Cuba Visión Internacional. Deportes, Hernández, Luján. Luján, 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 Luján.